Música Señores, se ha apostado al sector turismo a la República Dominicana para lograr que nuestro país se ha visto de manera importante en los mercados internacionales y el Banco Popular no lo ha pasado por alto precisamente para hablarnos sobre este tema, una emisión de bonos bastante interesante está con nosotros en el día de hoy tanto el señor Eduardo Valdera, quien es el vicepresidente del área institucional y bancada de inversión y está con nosotros Juan Manuel Martín de Oliva, vicepresidente del área de turismo gracias a ambos por estar aquí temprano en la mañana gracias a ustedes encantado de estar por acá y como decía Elisa llamó muchísimo la atención, luego de esta presentación ustedes siempre participan como Banco Popular en todas las actividades internacionales, principalmente enfocada al turismo señor Oliva siempre está por allá está todo el equipo del Banco Popular se hacen muchas actividades pero el anuncio de una emisión de bonos de más de 100 millones de dólares de unos 100 millones de dólares llamó mucho la atención a la República Dominicana ¿qué fue lo que sucedió? ¿qué significa esto? ¿de qué se trata? bueno, efectivamente el pasado día 4 de marzo en la feria más importante de turismo una feria más importante de turismo en concreto en la de Berlín anunciamos la primera emisión de bonos para la República Dominicana de bonos corporativos del sector hotelero eso es una noticia muy muy importante porque la hicimos inversiones popular del grupo popular y Melia Hoteles Internacional a través de su filial aquí desarrollo sol que la propietaria del hotel Melia Caribe de más de 1200 habitaciones esto supuso un respaldo total por parte de unas principales cadenas hoteleras internacionales que operan más de 40 países a la política que se está siguiendo en República Dominicana la estabilidad que está habiendo en República Dominicana por el crecimiento que estamos teniendo y eso no es fruto de la casualidad eso es producto de un trabajo muy bien hecho entre el sector público el Ministerio de Turismo en concreto y el sector privado que está dando una confianza a todos los inversores internacionales para que vengan a la República Dominicana pero tanto así que enfocarse en un área de turismo en un sector bancario pareciera un poco extraño cuando conocemos aquí lo tradicional que es el modelo financiero en la República Dominicana ¿por qué variarás el sector turismo con un producto exclusivo? no, realmente no ha sido una variación yo creo que ha sido la respuesta a necesidades de innovar el sector turístico como bien mencionaba Juan Manuel ha venido desarrollándose y por ende ha necesitado contar con nuevas alternativas de financiamiento en esta ocasión además de Meliá haber confiado no solamente en el país para hacer sus inversiones pues también le ha dado un nuevo voto de confianza al mercado de capitales local como una herramienta nueva y adicional para financiar su proyecto de desarrollo en la República Dominicana hemos apalancado esta relación que hemos desarrollado ya por un tiempo importante con la cadena y a través del equipo y de las herramientas que tenemos pues entonces hemos puesto a disposición de Meliá esta emisión de 100 millones de dólares para ser más claro y hablas de mercado de capital ¿cómo está variando el tema del sistema financiero? antes se tendía a escuchar bueno, un préstamo o el Banco Popular o una institución financiera está desembolsando un recurso a una emisión de bonos ¿qué de diferente tiene? ¿cuál es la ventaja tal vez de esta forma? Claro, cómo no el mercado de capitales es una fuente adicional de financiamiento es el mercado mediante el cual los diferentes potenciales inversionistas personas instituciones financieras las inversionistas profesionales pueden formar parte convirtiéndose en acreedores a través de la compra de un bono de estos que básicamente en términos bien llanos es prestarle o darle a Meliá para que desarrolle estos proyectos a cambio de un título que va a devengar una tasa de interés X y con esos fondos pues Meliá desarrollaría un plan de inversión que está detallado en el prospecto que se elabora para dicha misión Yo sé que esto es importante para el Banco Popular para el sector financiero en sentido general Juan Manuel tú tienes mucha experiencia en el sector turismo durante mucho tiempo has estado primero hacia la zona este del país hoy trabajando a nivel nacional pero ¿qué tanto apuesta el sector turismo a la banca local? Afortunadamente como tú dices nosotros fuimos los pioneros fuimos el primer banco que creó una nosotros en el Banco Popular hemos estado apoyando el turismo desde hace muchísimos años más de 25 años y las grandes cadenas llegaron aquí y enseguida conectamos con ellas pero desde hace 8 años tomamos la decisión de crear una vicepresidencia exclusiva para manejar el sector turístico Bueno, viene usted a eso precisamente Exacto Entonces bueno, afortunadamente llevo ya 18 años aquí Entonces cuando nosotros creamos esa división es por la importancia que tiene ese sector dentro de la economía nacional y al ser los pioneros los demás bancos se han dado cuenta afortunadamente porque hay negocio para todos se han dado cuenta de la importancia del sector y eso ha contribuido a que otros bancos también apoyen el sector Lo que me preocupa es la importancia que tiene el sector pero por qué o si no sé si estoy errado por qué el empresariado local el capital local no hace esas inversiones tan importantes y lo tienen que hacer inversores internacionales cadenas internacionales ¿qué pasa ahí? Bueno, lo que pasa es que las cadenas internacionales tienen un know-how de haber invertido en otros países por ejemplo hablamos hablábamos de Meliá Meliá tiene presencia en 40 países entonces cuando llegan a un país desarrollan un mercado importante y los tour operadores no solamente le compran para la República Dominicana sino que compran también un abanico en todos los demás países ¿Pero no se busca tal vez una oportunidad de incentivar ese capital local a la inversión? ¿O no se busca algún tipo de promoción para eso también? Pero aquí tenemos grandes hoteleros y grandes empresas y empresarios con una trayectoria espectacular increíble como es el caso por ejemplo del Grupo Punta Cana Don Frank Reiner y su familia que son dominicanos y que han tenido una trayectoria no solamente de turismo no solamente de inversores extranjeros Cuando hablamos de turismo no solamente estamos conversando sobre hoteles cuando hablamos del sector de turismo hay una amplia gama de empresas que se maneja en ese sector ¿Ustedes tienen esta vicepresidencia enfocada en el sector hotelero o tienen un producto que puede ser diversificado a todo ese satélite que se mueve alrededor del sector hotelero? Nosotros no solamente nos concentramos en el sector hotelero y no solamente el área de turismo se dedica al sector turístico El Banco Popular afortunadamente tiene un gran equipo de profesionales que con varias áreas en las que nos apoyamos todos para atender a un sector Yo puedo liderar en algún momento una operación pero Eduard con su equipo otras áreas del banco dan ese apoyo y nosotros a su vez le damos apoyo a ellos y es lo que hace que nuestro éxito sea el que tenemos por más de 51 años Y tal vez para apoyar un poco a Juan Manuel cuando preguntabas hace un minuto de qué tanto apoyaba el sector turístico mundial qué tanto se apoyaba en la banca local yo creo que he encontrado un enorme apoyo y muestra de esto es la confianza que me le ha depositado en nuestro grupo financiero para no no limitarse a a tomar financiamientos puros y duros como tradicionalmente se ha hecho sino también a dar un paso más y dejar en nuestras manos la responsabilidad de estructurar para ellos una emisión de este tipo en un mercado que es totalmente nuevo para ellos ¿Qué se ve? Estuvieron en la ITV de Berlín como ustedes como representantes bueno banco más importante de la República Dominicana un representante absoluto de lo que puede ser nuestro estatus financiero ¿Qué se está viendo a nivel internacional o cómo se ve a la República Dominicana en esta área que no lo estamos viendo nosotros que probablemente tal vez un pesimismo de costumbre o tal vez una se habló mucho por ejemplo se ha hablado aquí mucha gente ha opinado por el tema bueno Cuba con esta situación vamos a perder competitividad en República Dominicana las inversiones se van a ir allá por un tema de oportunidad ¿Cómo estamos nosotros en República Dominicana o qué está pasando que tal vez nosotros no estamos viendo o el pueblo no está viendo? Bueno permíteme diferir un poco contigo yo creo que el pueblo sí lo está viendo o sea el República Dominicana está de moda y República Dominicana efectivamente lo tiene todo Bueno si tú dices eso y vienes de la feria más importante de turismo No, no vienes entusiasmado No, te entiendo vienes entusiasmado Yo me quedé aquí de ver tú vas a la feria y ves el stand de República Dominicana es un stand activo es un stand con muchísimo movimiento con muchísimas empresas haciendo negocio pero yo quiero recalcar que todo eso no es fruto de la casualidad eso es fruto de un trabajo muy pensado bien hecho con unas oficinas de representación del país de turismo repartidas por muchísimos países que están haciendo un trabajo increíble y un ministerio que está poco a poco poniendo las cosas en su sitio para que República Dominicana creciera el año pasado más del 9% de llegada de turistas este mes de enero hemos crecido más de un 7% con respecto 7.60 y algo con respecto a enero del año pasado y con unas previsiones que las previsiones son predecibles en turismo porque las contrataciones de los turoperadores se hacen de una temporada para otra que supera el 10% o sea se está haciendo un trabajo muy bueno la calidad humana del dominicano no la tiene ningún otro país y nos ayuda muchísimo a que República Dominicana siga ese camino y entonces en qué enfocarse hacia dónde es que tenemos que ir como decía tú con tu visión o hacia dónde vamos o sea hacia dónde va según el Banco Popular qué es lo que está viendo en los próximos años vamos hacia un turismo sostenible un turismo de alta calidad no hay nada más que ver el nivel de habitaciones que tenemos en la mayoría de hoteles en el área financiera vamos hacia una diversificación como explicaba Edward de productos mucho más sofisticados donde sin duda apoyan a que las inversiones se puedan hacer crezcan el número de habitaciones que también es un mérito de nuestras autoridades yo quiero resaltar que durante todo este proceso de estructuración de esta emisión que cuenta con mecanismos innovadores de esquemas de garantías y fideicomisos sí que todo es un proceso de titulación de garantías legales todo correcto y obviamente de aprobación por parte de la superintendencia de valores y el consejo nacional de valores y durante todo ese proceso recibimos el apoyo decidido y la apertura adecuada del regulador a entender a evaluar a ver todas estas alternativas para felizmente darnos su apoyo y aprobar esta emisión como lo hicieran es tan importante escuchar y sinceramente lo digo de una institución como el Banco Popular que no es cualquier institución hablar con esta actitud del tema de confianza el tema de seguridad jurídica son cosas que tal vez en el día a día aquí por otras razones no se hablan no se comentan en resumen yo quisiera enfocar entonces es seguro está bien invertir en República Dominicana se puede invertir en República Dominicana o se puede invertir tal vez en el área de turismo que ya ahí están todas las garantías yo creo que se puede invertir en República Dominicana República Dominicana tiene una serie de condicionantes casi todos los condicionantes políticos económicos de seguridad como para que cualquier inversor pueda venir tranquilamente a República Dominicana a hacer su negocio yo no puedo dejar pasar esta oportunidad y aunque pudiera parecerse que nos estamos saliendo un poco del tema claro que si tengo que aprovechar que voy a estar aquí ustedes también han estado apoyando a la pequeña y mediana empresa quisiera que me dijeras un poco de cómo se está trabajando con este producto nuevo que tiene el Banco Popular porque definitivamente cuando vemos la estructura de la economía Dominicana una buena parte está enfocada en ese sector claro si por supuesto como tú bien sabes el banco tiene una estructura que atiende todos los segmentos del mercado nosotros también estamos muy conscientes de la importancia que tiene el segmento de la pequeña empresa y por ende hemos establecido una estrategia de apoyo a ese segmento que empieza por educar ustedes no se sienten en la oportunidad de ver los seminarios y el trabajo que se está haciendo educando a los empresarios a los pequeños empresarios de ese sector porque por ahí empieza todo tratar de que ellos tengan ese espíritu de emprendimiento organizado y que a la vez se hagan bancarizables para el sector no es solamente tratar de tomar participación de mercado de un competidor yo creo que la estrategia aquí y la forma en la que debiéramos pensar todos es incrementar el tamaño del pastel para que todos seamos mucho más prósperos Ustedes siempre han trabajado con un servicio bastante personalizado yo sé que es un poco difícil darle seguimiento a este tipo de negocios pero hay algún tipo de acompañamiento del banco en medio de un proceso de una pequeña y mediana empresa que muchas veces no tiene una idea clara de cómo manejarse financieramente y claro y justamente esos entrenamientos se tratan de eso de acompañamiento se tratan de de tomar de tomarte a ti como pequeño empresario entender tu idea tu plan tratarlo de de poner claro en un plan de negocio tratar de enseñarte cómo tú manejar tu capital de trabajo tratar de que tú entiendas que el negocio de único dueño la caja no es tu bolsillo como típicamente en muchos casos se estila sino que la caja tiene unos compromisos que tú tienes que comprar tu inventario que tienes que cumplir con tu cuenta por cobrar eso lleva a todo todo lleva un orden por último de mi parte señor Oliva vienen de y me enfoco en la ITV para que todo el mundo entienda es que ese es el evento del año en tema de turismo de ahí se demanda todo las inversiones a República Dominicana o el turismo el turismo de República Dominicana lo que ustedes vieron allá por las inversiones por la confianza por ejemplo con esta alianza con Meliá ¿seguirá siendo este turismo playa todo incluido está variando ¿cómo nos vemos en un corto plazo en los próximos 3, 4 años? el turismo todo incluido no es malo o sea cuando me hablas de seguirá siendo seguirá siendo ese modelo seguirá siendo un modelo de todo incluido mucho más sofisticado de más alto nivel y no quiero dejar de aprovechar la oportunidad de felicitar al gobierno por el plan de infraestructuras que ha creado porque realmente el área la autopista y las carreteras que están haciendo va a ayudar a un crecimiento total puesto que tú decías antes que el turismo no son solamente hoteles al haber carretera la oferta complementaria está creciendo a una velocidad tremenda y eso va a ayudar muchísimo al desarrollo completo de la pequeña y mediana empresa también dentro de ese la inversión sigue enfocada a hoteles playas vamos reinventando un poco el tema todo incluido todavía no estamos hablando de tema montaña tal vez otro turismo ciudad eso no como inversión todavía o ellos se han acercado a la vicepresidencia del área de turismo del banco para tratar de lograr sí nosotros estamos viendo ya proyectos en montaña en Jarabacoa en Samaná y en definitivamente el sector hotelero en Santo Domingo ciudad ha tenido un crecimiento muy importante y de una calidad altísima ¿Puerto Plata tal vez? Puerto Plata afortunadamente está con un crecimiento estable y progresivo el ministerio de turismo le han invertido muchísimo dinero a Puerto Plata el gobierno a través del ministerio de turismo y se están viendo los resultados si se ven los números de este mes de enero el aeropuerto de Puerto Plata ha crecido en la llegada de turistas la ocupación hotelera ha crecido y está teniendo un buen desarrollo bueno muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí y darnos buenas noticias es interesante saber que a lo que se está apostando desde el sector gubernamental realmente está dando resultados gracias a ustedes vamos ahora una pequeña pausa no se muevan y enseguida regresamos